Noticias de Inmigración de la Semana Buen día, bienvenido a este espacio noticioso de CI Canadá, donde analizaremos para usted las principales notas que sobre inmigración a Canadá se han generado en los últimos días. Estos son los titulares. El Ministerio de Inmigración de Canadá anunció el pasado 31 de mayo nuevas medidas para promover la reunificación familiar y que algunos residentes puedan apadrinar familiares que en un principio no hubieran declarado. Se anuncian medidas para proteger a trabajadores que pudieran ser abusados por sus empleadores. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y como en cada emisión nos acompaña Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, en la primera nota, un comunicado del ministro Ahmed Hossein trae esperanza a mucha gente, Jesús, ya que fue anunciado un programa piloto que contempla la posibilidad de que algunos residentes puedan reunificar a sus familias a través del apadrinamiento de familiares que no hubieran sido declarado antes. Y bueno, así es Wendy, hay una excelente noticia que va a comenzar el programa piloto a partir del 9 de septiembre de este año y que va a extenderse hasta el 9 de septiembre del 2021. El programa consiste en que las personas que no declararon a un familiar van a poderlos incluir en las demandas de residencia. ¿Qué es lo que sucede con la ley actual? Una persona que no declaró a sus miembros de familia, hablamos concretamente de los hijos. En algunos países se corre la voz de un rumor que hay, no, no notas a tu hijo y no lo pongas en la residencia porque posiblemente no va a traerlo, el gobierno no va a querer o va a dilatar mucho tiempo tu residencia. Mejor no lo coloques. Eso hace que cuando la persona obtiene la residencia y dice, quiero traer a mi hijo, dice, pero el gobierno, pero ¿cuál hijo? En el sistema no aparece. Entonces, señor, no va a poder usted declararlo. Entonces, en este caso, el gobierno dice, bueno, vamos a hacer un programa piloto en la cual, si por alguna razón o misión usted no declara a su hijo, que al día de hoy es muy grave no haberlo declarado, entonces va a poderlo declarar y eso hace que esta noticia, pues bueno, ayude a todas aquellas personas que a veces por mala información, mal asesoramiento o que por descuido no lo declararon, entonces van a poderlo incluir en los apadenamientos de los menores. Así es que usted, si tiene esta situación, ahora va a poder hacerlo en este periodo. Así es. Y bueno, en el mismo comunicado, Jesús, el ministro se refirió también a la protección que se hará de trabajadores con un contrato de trabajo de un empleador específico que estén sufriendo cualquier tipo de abuso. Bueno, eso también es una excelente noticia. Sucede que cuando una persona viene aquí a trabajar y el empleador abusa de él, ¿por qué? Porque a veces los agarran claramente como esclavos ya que están atrapados, ya que no pueden irse a trabajar a otra empresa porque el permiso es cerrado. Entonces el ministro dice, bueno, si sucediera que alguna persona tiene un abuso de un empleador y que pues si no trabaja con ese empleador se tiene que regresar a su país, ahora el ministro dice, bueno, podemos dar la opción de que alguien que ha sufrido, que no es su culpa la cuestión de ser víctima de algún empleador abusivo, entonces le vamos a dar la oportunidad de que tenga un permiso de trabajo abierto, que significa que podría trabajar en cualquier lugar en Canadá y en cualquier empresa para que él pueda continuar su labor sin tener que estar ligado a la oferta de empleo con ese empleador. Así es, querido auditorio, usted ha sido informado sobre los temas más relevantes que se generaron sobre inmigración en Canadá. Gracias Jesús y seguiremos las nuevas informaciones que se generen. Nos despedimos pidiéndole que por favor no olvide dar like a este video, suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho y activar las notificaciones para informarle cada vez que se genere nuevo contenido. No olvide ver también nuestros otros segmentos de este canal como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra transmisión en vivo de CI Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica con nuestros consultores reglamentados. Participe y nos vemos a la próxima.